Por favor ponme cámara del estudio, Luis ponme música de borrachos que se hacen el exudado en vivo. Ha llegado el momento que tanto he esperado hace tres años, el momento en el que me vengaré de ellos. Claro que sí. Usted verá como nuestros profesionales de Dynamic Wellness Center le van a practicar las pruebas del coronavirus a mi querido equipo de producción. Por favor, el profesional, quítame toda esa porquería y ponme música de prueba que se hace. El señor profesional de la máscara, no le podemos ver la cara por lo menos para saber quién nos va a meter el palo, porque es duro esto. Es un clandestino. No, es duro que te metan el palo por el hueco y por ni siquiera uno verle la cara a quien lo está haciendo, es complicado. Estamos listos, profesional. ¿Quién será el primero de ustedes? ¿Joani? Joani, Joani primero. Joani, sí te toca. Sí, papi, sí. Ay, sí, Joani, te toca. Miren el momento. Manda en corazones, por favor, mis amores. Manda en corazones. Luis, deja sentar a Joani ahí para que el profesional le practique la prueba en frente a todos. Si es tan amable. ¿El doctor puede explicar, el técnico puede explicar qué es lo que se debe hacer, cuáles son los síntomas, cómo podemos ayudar a la gente? ¿Cuándo la gente se debe hacer este test? La persona solo se debe hacer cuando tiene los síntomas. ¿Cuando tiene los síntomas? Porque no hay muchos exámenes ahora mismo. Entonces, es más importante la gente que está teniendo fiebre, diarrea, flu-like symptoms. Ok. Esos son los primeros que se deben... La sensación de malestar, como el catarro, ¿verdad? Sí, el catarro, el flu. Tos, fiebre. Y problemas de respiración es el más factorante del coronavirus. Ok, ok. Puedes proceder a practicarle la prueba a Joannis. Mire cómo será la prueba. Ponte en cámara, Joannis, porque es importante que la gente lo vea así. Se le sigan olvidando los videos. Que me siga haciendo la vida imposible. Así lo quería ver yo en el médico. Y eso que no le traje el proctólogo. Si le traigo el proctólogo, ahí sigo eso de verdad yo. Pero bueno, yo tengo que esperar aquí poquito a poco. Tú ves, yo ahora sigo el programa y después yo me hago la mía. Coge esa billeta, no sé si se sacan los mocos ahí. No, no. Colabora con el especialista, Joannis. Tienes que soplarte la nariz primero, mi vida. Levanta la cabeza bien. Es incómodo cantidad, dicen. Por la cara de Joannis. Y eso no es como la droga que inmediatamente se pone azul o algo así, doctor. ¿Verdad, especialista? Qué lástima. Porque tú imaginas que tengamos el reactivo al momento. Próximo. Están como los niños en la escuela cuando le van a poner la vacuna. Ay, yo me siento la directora del colegio. Oh, que se joder. No me hacen la vida imposible a mí. Se las tenía guardadas. Luis, el próximo, por favor, cuando el especialista esté listo, pues le van a practicar la prueba a Luis, el de los memes de Luis. Ahí usted lo ve. El culpable de todos los memes que están en la... Bueno, los memes buenos, los exitosos realmente. Siempre los hace Luis. Sacúdete la nariz, Luis. Sigan el protocolo como corresponde. Doctor, el palo hay que meterlo bastante, ¿verdad? Hasta la mucosa. Hasta la mucosa, sí. Métaselo bien, doctor, es sin problema. Que le llegue al cerebro. Porque bueno, el total y por fin, ellos me hacen la vida imposible a mí. Así que, ¿cómo se siente una persona antes de hacerse la prueba, Luis? ¿Cuál es la sensación? Pero tengo uno que no me sale muy bien. Lo tengo como... Bueno, porque te lo hagan en el otro hueco. ¿Eh? La nariz tiene dos huecos. Por favor, proceda. No te mire la espalda, que es el hueco de la nariz. Especialista, proceda. Levanta la cabeza. Un hueco chiquito. Oh, dice que es cerrado. Ah, tiene el hueco chiquito, Luis, viejo. El huequito cerrado. Métaselo bien, empuje, doctor. Ya. ¡Bravo! ¡Bravo! Dime, ¿te sientes como cuando le hacen la prueba citológica al Papa Nicolau a una mujer promiscua? Pero yo espero que ustedes den negativo a todos. Porque si no, cuarentena, preso, todo el mundo para su casa, para allá sin cobrar ni nada. Porque yo si no soy tron. Yo si no le voy a pagar. Aquí el que dé positivo no cobra, mi hermano. Lo siento mucho. Aquí el que dé positivo no cobra. Por favor, especialista con Zapiraín, vaya para allá ahora, ahí. Que se lo hace a Zapiraín. Ay, bueno, que yo te iba contando, mi vida. ¿Viste? Lo que hay que tener es... Ya se acabaron los reactivos. No, no se acabó nada. Ellos trajeron todo contado. El mío déjemelo por ahí, doctor, que yo me lo hago después y se lo mando a la clínica. Porque yo tengo... No, yo tengo que seguir con el programa. Tiene que ser en vivo. No, no, yo tengo que seguir. Yo ahora no me puedo meter un palo en público. No, 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 yo en público no me puedo meter un palo aquí porque yo estoy, tú sabes, y capaz que quede con una reacción de algo en el momento. No te queda una cosquilla en la nariz ni nada. ¿Cómo te queda el hueco con una sensación de dolor, molestia, ardor, lastimadura? Dice Giovanni que de felicidad. ¿Qué dice? Giovanni que de felicidad. Dice Giovanni que se siente feliz porque bueno, ya se siente que el mundo sabrá finalmente cuántas cosas entran por esa nariz. Ya está listo el especialista. Está ya el último de nuestros borrachos haciendo el test en vivo, cortesía de Dynamic Wellness Center. Recuerde que si usted quiere hacerse la prueba del coronavirus y tiene los síntomas, pues usted puede pasar por Dynamic Wellness Center, ahí está el número de teléfono, puede hacer su, ¿cómo se llama? Su cita y por supuesto pues lo van a atender. No solamente la prueba del coronavirus, en Dynamic Wellness Center puedes tener tratamientos para la impotencia, para la difusión eréctil, que no es lo mismo, la impotencia es cuando no hay nada, cuando no responde y la difusión es cuando la cosa medio que responde, pero no a la altura de las necesidades. ¿Y lo que tiene Giovanni? Bueno, ya sabemos que por lo menos la nariz limpia la tiene. Por favor, métaselo a Zapiraín, especialista. Mira cómo gozó, mira. ¡Ay, molesta, parece! Mira la reacción de Zapiraín. ¡Opa! Zapiraín, a ti sí te vio que se te lo metieron todo. Me ahúo los ojos. Te lo metió todo, sí, sí. Generalmente cuando es hasta atrás te llora el ojo y todo. Es que yo estoy acostumbrado hasta que me anden con palos ahí ni nada. Yo sé, tú no estás acostumbrado, tú no eres como, bueno, no quiero mencionar a los otros. Gracias a la gente de Dynamic Wellness Center.